Entre ellas queríamos significar especialmente la remunicipalización. A lo largo de estos cuatro años sabéis que hemos puesto en marcha un proceso de remunicipalización que afecta a los compañeros y compañeras de los servicios de playa, de limpieza de arena, de mantenimiento de módulo y de salvamento y socorrismo. Quisiera empezar hablando y expresando mi más sincero agradecimiento porque en esta temporada, 19-20, tenemos nuevamente cuatro concesiones de banderas azules para las playas de Cádiz y eso es gracias fundamentalmente al trabajo diario, al esfuerzo diario y al compromiso de los trabajadores y trabajadoras de las playas para conseguirlo. Que nuestra ciudad de Cádiz, que nuestras playas urbanas sigan teniendo banderas azules es mérito fundamentalmente de los trabajadores y trabajadoras de las playas. Ahora bien, dicho esto, creo que es importante también resaltar que como un año después de la remunicipalización, esa remunicipalización tan criticada, tan cuestionada, tan cuestionada, en definitiva, un año después de su funcionamiento, un año después de su puesta en práctica, no solamente cosecha un mejor servicio para los usuarios y usuarias de las playas, sino que además genera mejoras para los trabajadores del servicio. Me explico. Nos enfrentamos a una realidad cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Cádiz en la cual, en el año 2014, y solamente está la hemeroteca, es suficiente la hemeroteca para comprobar mis palabras, la prensa local se hacía eco de cómo, por ejemplo, las lanchas motoras encargadas del salvamento de la ciudad no arrancaban. Esto no solamente es una precariedad para los trabajadores del servicio de socorrismo, sino que además es un riesgo incipiente para los bañistas, para los gaditanos y las gaditanas. Es decir, íbamos a una playa donde, si nos pasaba algo, no había seguridad de que ni siquiera las herramientas de los trabajadores de socorrismo funcionasen.